¿Qué es el Cachorritos para Adopción? La alimentación, el tiempo, el espacio y el cuidado. Eso es lo esencial. Nosotros acá tomamos los datos. En el refugio tenemos 328 animales adultos, más sumado a los cachorros que han nacido en el refugio y todos están esperando un hogar y una familia. Y ahí también, como decimos siempre, si no pueden adoptar, también se pueden llegar, sacarlos a pasear, ayudarnos a darles de comer y bueno, un mimo siempre suma. El adoptar es mejor que se siente más agradecido que el tratar de buscar un perro, un perro, un gato. Tengo gato, tengo perro y todos han sido de la calle. Los he encontrado en malas condiciones y he vuelto a estar en casa. Y bueno, después buscarle, tratar de tenerle una buena atención veterinaria y las castraciones, que son muy importantes. Un cachorrito, porque bueno, me gustan los cachorritos y me gusta ayudar a los cachorritos para darle una vida mejor.